¿Como me ha roto el sensor de dentro, tío? Han roto puerta, cuidado B. Hay uno en B. Se hace que han rotado, eh. Dos en B. Setenta. Ahí está, creo. Escucha gente aquí. B, 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 B. Vale, no lo sabe. Entra, entra, entra. Ahora, aquí, side, derecha. Te espero. Te ha ido para ti, creo. Eh, sesenta, eh. Le ha dado dos tiros al pecho. Está muy low. Muy buena, tío. Buen flip, tío. Tú, pero la granada la has tirado. Es que te había puesto dos. Había metido una aquí dentro. Y la ha roto con la granada aquí fuera, tío. Sí, una shit, eso. Sí, ahí yo. Esta es la tuya, a ver. No, que va. Un chiquita. Está malo, está malo. A ver si es verdad que me tendría que haber pillado un Cypher. Es que lo único que tiene bueno es la barrera y la ulti, bro. Porque eso te puede elurgear fácilmente. Ya, justo estaba hablando con mi dúo, que es el bridge. Lo bueno de Cypher es que si aunque tú saltes el cable, das la info de que saltas y tal. Pero esta es como, te puedes saltar la vía de centinela sin pasar nada, tío. Sí. Han tirado un humo de homen, nena. Bridge me voy, eh. Te dejan ver. Nadie ha nadado. Cuidado, nena. Se han forzao. Se han forzao. 55. Tiro trampita ahí. Le da a alguien, eh. Hay un atrapado ahí. Gente me... Nah, gente me dio. Van a robar seguro. Dos para C. Dos para C mínimo. Vente. Qué susto, hermano. Sí, tienen ganas todos. Se los tiene delante. No puede ser que se te viva, tío. Oye... Un grasos. Oye... ¿Alguien tiene la fantomisa Rinko? ¿Alguien tiene la fantomisa Rinko? ¿Te la forzamos o lo de qué? A mi me da la siguiente Vale Peleala aquí si quieres y si mueres la pillo Vale vale, tirame otra vez las tu porque la reina se ha comido la granada 81 la he quitado Hay una aquí Voy 3 y 4 100.000 Un estudio Han entrado eh, creo que se van para C Se van a ser Si, si se van para C Tigo tigo Brick Tranquilo Ha pasado uno Hostia que buena Hostia que buena bro Hostia que buena bro Y yo que te seguía para que murieras y me dieras la phantom La virgen No me has dejado oportunidad cabrón No me has dejado oportunidad cabrón Buena equipo Muy buena tío Otro era stun, te he roto así Uno caerá tío, te lo digo yo porque le estoy metiendo la granada justamente donde se pone Vete la granada y tarde un poco en el stun Inyecten pues de mi pase Hostia si tiro yo lo voy a atrapar tu, yo no te doy la venga pero Que va no, porque van a estar siempre en la casita y está esperando Es el lurkear eh A ver A ver si he escuchado alguien en B Tres, tres atrás, no piqueo más Ha faltado un poco para la cuadra eh Dios, se han vuelto alineados y alineados chau He hecho wallbang de mocha los dos tío Nadie ¿Qué pasa patito? ¿Qué pasa selmo? ¿Quieres tapón? No me convencerá, no sé si se me hace eh ¿Te pillas tu Zed? O sea, perdona Ya, tú todo listo aquí no... ¿Quieres tapón selmo? Estaría bien que fuera... También dices algo Nada, nada borten Voy a... sí, sí Aunque sea por el murito Que no entran a sal Está bien aquí bro, estás bien aquí Dame un segundo selmo y te tiro el tapón A ver posicionados tío No sé si viene el ceñido No sé si viene el ceñido Que se echas para atrás con el muro eh No sé si ponerlo tío ¿Lo pongo? ¿Nos lo veamos? Sí, sí, tíralo Ahí hay otro Ah, quita ahí mi de mierda loco Si quiere un humo en B Hay uno en medio No me viene nada, voy a jugar los super pushy Pero vienen a follow Tengo que estar ahora Qué asusto, tío Madre mía, pues para Pues para no jugar de todo Menudas jugadas me están saliendo La ulti de esta La ulti de esta Sí, por supuesto La ulti de esta solo mete daño Igual a la vida que tú tengas Cómo me joden el combat score de tú Tiene mis 150 Tiene 50 Voy pa' hacer Perdona Gente, gente en C Bueno, no no La Rift también Es la tal Me pasao ¿Qué pasa? Porro, Dalia Vale Hay dos m... Dos puntos en términos Tienen Llegaron Uy, madre mía Tengo que ir detrás de ti más a menudo, bro Te vuelves loco cuando voy Madre mía Qué gasto No hago nada detrás de ti, cabrón No lo veas, ¿no? El wey troll No sé dónde estaba mirando a la reina, tío Me lo han dado a un risadón Como ha hecho su cabeza No pensé para arriba Vamos, Selma, tráemelo Es que te tiran del nada, tío ¿Inforraise? Aquí está el orich Uh, hay peña aquí Bien, ya nada Hay dos botas aquí Han roto puerta ¿Qué hacen la puta reina lurkeando aún, tío? Imposible que vea Hay uno conmigo A ver si matas a la reina Y tiro yo por puerta Voy a voltear, voy a voltear Que se quede Corre, avanza Se ha quedado conmigo Esto era tuyo Se ha ido para, se ha ido para Sainz No, Sainz, José Buena Escúchame, Jett Cuando te iba a un Kiter o en la Darlu Tenías que ir corriendo No asiste antes Voy a cambiarme esta vez en C, ¿vale? A ver si viene aquí Me tiro la ulti y me hago un... Perfecto ¿Me puedes venir aquí, Jett? ¿Y juegas aquí conmigo? Sí ¿Qué pasa, Anselmo? Sí, te lo tiro ya, espérate Tique a tu primero, porfa ¿Qué pasa? ¡Brué! ¿Qué pasa, Anselmo? ¿Qué pasa! ¡Brué! Yo me he daseado pa'lante, ¿sabes? Si, si, si. Imagino que se la cede, ¿no? Creo que si. Si, se. Sobrevive, tío. No es tiempo pa' nada. Si, el tío remétele la ulti. Ya plantan. Pero no, no. Tienes que sanitarlo conmigo. Si, si, si. No, no. Ya. Esta me la hago yo. Si, cabrón. Si, bueno. ¡Cobardes! ¿Te lo meto deep o la tiro directo? Ahora vamos a empezar la ronda Maravilloso Hostia es que por culo de reina Tío atrás Me está tocando ya la polla Hijo ¿Se acercan a B? Tengo la espalda 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 Con lo que es Tengo la espalda Tengo la espalda Tengo la espalda Ah, estaba detrás. No puede ser, tío. Por un milímetro. He hecho un tiro en el pie. Está muy tocada ya. Muy buena, tío. Es buena. Bien jugada. Te creces en situaciones de desventaja, ¿eh, Raze? Madre mía. ¿Cómo? Que te creces cuando las cosas van mal. Me he botado a uno. No, no, si te lo haces. Si sabes que estoy disparando todo el rato ahí, ¿por qué me sigue piqueando ahí, tío? Eh, tío, compré el elbojo. Vamos. Ah, claro. Si lo pongo aquí. Eh, ¿eh, gente A? Uh, el estalo. No, 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 no. Requiem, veneno. Tres en árbol. Dos Scythe, pero dos estábando en árbol Ahí os ha metido Scythe Vetele fuego, los jugadores Está cegao, está cegao ¡Que buena! Buenísimo, bro Muy bien jugado, chicos Bien jugado Yo he agachado a 3 y no me ha valido de nada, ¿sabes? Juan, Juan ¡Nio, nio! ¡Es abajo tuya! ¿Y Juan? ¡Caí o no, aí! Voy a poner cositas en esta ronda Espérame una rage ¿Puedo usar una caja? Gracias ¿Puedo usar una caja? Gracias ¿Será a ti Raze o qué? Mi ult está listo Medio Increíble Entran como monos Reina, entiende De verdad Tío De verdad De verdad Que lo viva así la reina Un giro Uy ¿Cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar? Se me lo enseñan en el aimgax ¿Qué haces tío? ¿Una clase guapa? ¡Yo! 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 ¿Quién quiere? Yo tengo una guapa, mira Afuera de todos Se la ha pillado entonces Ah, está ahí, está ahí Ah, está ahí, está ahí Me dais Serif ¿Quién tenía la nueva? Eh, vamos a Raze ¿Quién está Serif? ¿Ah? ¿Serif? ¿Quién está en la pestaquil? Uh, tengo el tráuncio Sionar que seMejies Tengo aquí Tengo aquí No, tengo que la caud ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¿Qué es aquí? ¡Buenos! ¡Es suena! ¡Susión! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tío, de verdad! ¡No puede ser, tío! ¡Qué ha sido esto, hermano! ¡Ahhh! ¡Por dios! ¡Qué fligaros metió a los dos hermanos! ¡Papá! ¡Te ha matado! Antes de que te matara, te he piqueado y no me ha dado tiempo que disparar. Y nos ha matado a los dos de tapa. Increíble, entro. ¡Por favor! Yo creo que dejo de disparar pensando que lo mataban, tío. ¡Puta clase! ¡Ay, Pablo! ¡Qué trolling con tú! ¿Cómo dejo de disparar ahí, tío? ¡Y me ha gasto encima! ¡No más! ¡Vamos a afastar! ¡No más! ¡No más! ¡Qué trolling! ¡No más! ¡No más! Ah, me he... Me he ashtoneado, mi locos. ¿Qué tal ahora? Qué bueno. Lo pide, ¿verdad? Vamos, que me voy a pillar mi escopeta, ¿vale? Se la han colado, ¿eh? ¿Puedo comprarme las 8? Madre mía, te quiero muchísimo, hermano. Te amo. Mira, mira cómo están con las 8, loco. Vete, 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 vete. Vete, vete un astro aquí, porfa, Bridge. Uf. Ahí pico. Venga. Buena. Estaba aquí. No va. Buena. 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 Dame a mí una, porfa. ¿Una qué? Eh, lo que queráis, es que voy pobre. Y yo ahí tenéis una... Sí sirve. Ahí sirve ahí. 에게... He tropeado la Xery. Eh... Bro, bro. Déjame la escopeta, toma esto... ¿Qué está pasando, por Dios? Es escopeta, loco. Buah, qué rayada, loco. Le pilla el scudo, eh. Si nos rotamos a B de locos Que pillo un tío en dentro Voy, voy No, no Le puedo bascar para dentro Hice uno, vamos Espérate, flasheo 1, 2, 3, dale Tiene O Tienes que brancar todo Ya, ya Por favor Al fondo, la libera Pero matatela, tío ¿Qué dices? La estrada, la estrada Tío, lo he hecho perfecto Tú Vaya, loco El este, la reina Flimpas, tío Qué timing que he tenido con la reina Joder Realmente llevábamos a un arma más de mierda Vamos de primeras Tiene ulti, bridge Vale, vamos a bridge side enough Pero rápido Bastante ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Yo quiero ir al baño Ah, vale Hostia, tío Ya me va a girar, me cago la puta Tocando los huevos, es más que no puedo hacer una entry, tío Ah, loco Podemos irtear con ulti, bridge Sí, metela en B, tío Fast and the Furious, loco Me tiro sarches y de todo Me cagaron en su muerte en dos segundos, loco Me estoy cagando Espera un segundo Vamos a cerca Vamos al contacto, si queréis, tiro ulti Y yo me tiro los sarches y me salto en la mierda, ahí está loco Y me saco la primera Dale, dale, dale Espera, 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 que está la... Ruta, 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 ruta Ruta, ruta Me corto un huevo Ha rotado uno de C, ha rotado uno de C A ver, corre, vente, vente, vente Aunque tardes Guau, los cojones El que está hasta aquí conmigo Te puede pasar por ahí Si se tira la ulti se oye, sí, ¿no? Ulti, ulti, ulti No me he disparado, no me he disparado No me he disparado Loco No, no se siente Que yo puedo dar un besito, tío Hermano, que me has disparado, loco Vaya, en la que yo puedo ver, malo Ah, tío Eeeh, vamos de ahí Podemos entrar Eeeh, digo, por aquí Eeeh, uso dadas y Y la regla que estaba lurkeando Me esquiro y le meto un flick en toda la cabeza Ahí sí que te ha disparado, ¿no? No forcei, no forcei Que no hay dinero, cabrones Pues yo tengo 2 en palacio ¿Y esa flash? ¿Y coño? ¿Esa flash ha sido god? ¿De dónde coño ha salido? Se salía al suelo de aquí, del subsuelo ha salido La verdad es que el bridge estaba venido muy bien en C Y los de A están como monos pusheando Que no hay nada y rotan, yo no sé Harías fake de este y iría a... Vamos a votar un poco en A Y poseamos Pues no se mete, de verdad, no se mete O que tire una granada, lo que sea Voy a tirar una granada sin salir Yo ya aviso, no hay ruido, pero Entrar ahora Una drop se ha caído, eh muy buena tío coño su bridge es el rey del transfer la virgen te está matando a ti tío piqueo y me mata a mi sin querer pero nada esta ha sido perfecta veis el pey que se lo han comido con patatas yo haría algo parecido yo haría el bridge tirar stun aquí y atacaba pero si me asomara todavía tenemos tu ulti podemos jugar igual si vamos a ver también podemos ver de donde nos disparan ahí por ct o lo que se hace ruido tira stun, Pablo no, no, no pique no, no pique no, no pique por, por, por tengo dos en B joder, corre, son dos en A han poseado detrás, detrás detrás, joder no, no, no pique esto es un descontrol esto es un descontrol así, tío en B 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 Te pillo orbe tengo ulti, para entrar a algún site Te puedes cargar a la 6 con tu ulti, eh, de anloth Atravies a pared, no? Es difícil, no, no, atravies, no atravies, rebotan paredes, por eso es difícil Ya más se ve bien Eh, pues a ver si ponemos un bomb por aquí, si nos disparan por los humos... Espera, espera, déjame, déjamelo, Raze Que tengo ulti ULTS READY ULTE... ULTEOS EO Gente en B saltando, eh Para atrás, para atrás, si para seguir, para derecha Ah, tío, está encerrada, es el último Ahora si lo jugo algo, no? Aquí, aquí, aquí Creo que aquí Ah, colgó la bomba Joder Que bueno eres bro Let's go, let's go La ulti destapada es letal, eh, como sepas usarla, eh Joder Qué gozo aquí Aún no, aún no lo he visto usar, tío O sea, sé lo que hace, pero no lo he visto Será que no he hecho plays, tío A ver, es un rayo que tito, como la ulti es soba, pero rebota Y es muy gordito Y si te da, te atrapa Y te atrapa, y va desde el punto en el que te atrapa Hasta el punto desde donde lo tiro Y si llega desde donde lo tiro, mueres, instantáneo Qué bueno Eh, puerta, eh Puerta tengo uno, con la puerta que se rompe Y están rompiendo mi mugre también Está uno en CT Y ahí Qué bien Qué bien lo ha hecho, tío Tiene ulti prima Claro que te va a pushear si tienes ulti Se la ha sacado la raid, se lo ha hecho perfecto, tío Qué rabia, loco Ha asomado, me ha matado, se ha escondido, ulti Le va a otro La verdad es que ha molado verlo Y ni yo, ni con toda la utilidad, tío Ya no tengo, loco Eh, chete, puedes jugar ulti Ya no Yo puedo pillar una arma, si queréis Y yo juego con una sheriff o algo, no me importa La llevo un duelista y la vamos cociendo todos El suelo Va, chaval Vale Yo confiaría en el aim del locos de Raze Y haría una parecida Baiteamos B Que acabamos de ejecutarla Y no vamos a hacer eso Espera, espera, espera La he liao La he liao La he liao Me cago en la puta Podéis acercaros por ahí Y no me importa Y se metéis bien Reloading smoke Vamos a entrar puerta de mi flash, eh Venid, venid Rompe puerta Rompe puerta En el de A En el de A Está muy jodido, Tony Por la gordo No fue a la vida En los 40 bridge Yo no te iba a Raze GG 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 Otra partida con deathlock guapetona, eh Me está gustando el personaje, voy golanding Me está gustando el personaje, voy golanding Y ya está, en esta manera Le papier Un 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 Un